Jonathan y televidentes, qué gusto saludarlos de nuevo para arrancar con la información del tránsito y la movilidad, nos va muy bien, los saludo en directo desde la avenida calle 26 a la altura de la carrera 33. Estamos aquí porque en horas de la tarde este corredor vial se vio bastante afectado debido a manifestaciones frente a la Universidad Nacional. Sin embargo, este es el panorama a esta hora de la noche, se registra total normalidad, el flujo vehicular avanza sin ninguna complicación. Sin embargo, en horas de la tarde sobre las 4 y 40, pues se registraron disturbios, enfrentamientos entre encapuchados y la ondemo que generaron esa afectación en el tránsito de los capitalinos por este corredor y también por la NQS, donde Transmilenio activó el desvío de 10 rutas zonales. Algunos ciudadanos tuvieron que caminar para encontrar transporte. Escuchemos lo que dicen. Pues uno sale y va para la casa y resulta que no le toca ir a otra estación para rebuscar dónde coger. También pues es un poco difícil la salida porque normalmente salgo por la 26, pero me tocó dar la vuelta por la capilla. Últimamente, pues las protestas no son intensas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.